Para empezar el día, Ciudad Obregón. Buenos días, hoy martes primero de febrero, estas son las noticias más importantes. Encuentran en total 13 cuerpos calcinados y semienterrados en varias partes del estado. En Hermosillo fueron 8 y en Quiriego por lo menos 4. El rezago en hospitales deja 100 sin atención médica especializada. Algunos durante dos años han esperado una cirugía. Desconfían de las jornadas por la paz dadas a conocer este fin de semana en Cajeme. Inició en Villabonita, los vecinos no confían. Cuatro municipios en Sonora apuntan de irse a rojo por contagios de COVID-19. Entre ellos se encuentra Cajeme. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias, sur de Sonora. Para empezar el día, Ciudad Obregón.